Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Polos en Minecraft. Vamos a hacer grandes cosas hoy. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a hacer el comienzo de nuestra mansión. Porque esta casa no está mal para guardar cosas, pero es que es un poco fea. Y queríamos hacer una mansión. Entonces tenemos un plan maestro que consiste en hacernos un embarcadero para ir a investigar por ahí nuevas tierras. Y el embarcadero lo vamos a hacer en esta dirección. Seguidme. Seguidme. Necesitaremos madera. Yo aviso. Seguidme. Seguidme con alegría. Sí. A ver. Ostras, ¿qué hambre tengo? ¿Tienes hambre? Había que venir preparado de casa. Ya, pero he cogido carne. Ah, vale. Cocinaba de más. Entonces bien. Venga, vamos. La comunidad del canelo. Que nadie se pierda, ¿eh? La comunidad del canelo va en busca del río. Nos ha costado. Nos hemos desviado un poco, pero... ¡Oh! Aquí está. Aquí está el río. Casi lo perdemos, ¿eh? Bueno. ¿Llevamos madera? Llevamos un poco de todo. ¿Y el embarcadero? El embarcadero lo vamos a hacer aquí. Donde yo he puesto ya una barca para saber el sitio. A ver. Me monto con papá. No, no, pero si la barca... Solo voy a apartarla para poder hacer ahí un poco de embarcadero chulo. Vale. Voy a hacer esto recto. Esta madera me da mi cuenta. Vale. ¡Oh! Bueno, ostras. Aquí hay un... No tengo flechas. No tengo flechas. Se está fumando de noche. No tengo flechas. Rasca, rasca. Toma. ¡Hala! A la playa. La playa ahogado. No lo puedo dar. Esto lo tenéis que hacer con una forma más chula, tío. Eh, pero es que aún no ha acabado. Ah, vale. Lo digo porque es que si lo haces demasiado fuera, luego no podrán pasar las barcas por ahí, ¿sabes? No lo puedes taponar todo. Por eso yo lo hacía aquí en una esquina. Para poner aquí madera así un poco y ya un barco a cada lado. Y luego aquí otro brazo de estos y otro barco a cada lado. ¿Entiendes? Sí. Como me gusta más el que está haciendo Dani que el que estoy haciendo yo, pues oye, voy a quitar este, ¿no? Sí. Vamos a gastar aquí madera tontamente, ¿no? Ahora ya está. Bueno, madera pillada. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Evan! Con una bola de nieve. ¿Con una bola de nieve? ¿De dónde lo has pillado? De... Aquí hay un... Yo también voy a... Hay un zombie de esto. ¿Quién me está pegando todo el... Pues un zombie, un zombie, un zombie. Pero es que te veo con apariencia chunga otra vez. Empiezan a venir zombies por ahí, ¿eh? Cuidado. ¡Eh! Nos está atacando un esqueleto por ahí. Un esqueleto nos está atacando. ¿Qué me estás contando? Hemos hecho un cobertizo un poco burdo, ¿eh? La verdad. Eso ha quedado bastante feo. Bastante feo ha quedado el cobertizo. A ver que lo vea de lejos. Eso ni parece cobertizan ni parece nada, ¿eh? Madre mía, qué cosa mejor. Creo que he traído escudo, me parece. Me lo pongo. Sí. Me lo pongo y ya está. Y si vienen, pelearé y ya está. Bueno, la primera noche va a ser dura. Pero al que venga lo vamos a dejar seco. ¿No? Sí. ¡Ya! ¿Viene por ahí alguien? No. No se ven zombis en el horizonte, ¿eh? Me voy a poner un poco de luz aquí para... Para que se vea bien nuestro bastión. Nuestro bastión, bien franqueado. Aquí hace falta una torsa. Ahí. Una torsa. Y aquí lleva. Brasa. Venga, pausa. He visto que es un deseo. ¿Dónde? ¿Dónde? Una bruja, una bruja ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Ahí. Pero, hombre, a Maribel le llamas bruja, pero, tío... ¡No! Por favor, pues... ¿Qué es tu madre, tío? No. Es que... Una bruja de verdad. Que da por nosotros. Ah, está ahí. No tengo flechas, tío. ¿Tenéis flechas? Yo no. Y a quien la tira con todo lo nuestro. A quien la tira en una poción verde muere. ¿Qué dices? Pues métete, Mari. Métete por ahí. Voy a ver si puedo... A ver si puedo hacer... Nada. Me ha dado la poción. ¿Qué dices? ¿No sé? Hay que chuscarle. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! Me ha matado, tío. Por no llevar flechas, ¿eh? Por no llevar flechas. Me voy rápidamente. Voy para allá. Me voy desnudo. Voy desnudo. Vale, mis cosas. Dámelas. Con tu madera. ¿Te ha puesto aquí una puerta? Yo. ¿Para qué? Muy bien. Pues si alguien se quiere meter ahí. Hombre, yo estaba ahí. Bien, mira. Oye, esto es un escondite bueno, ¿eh? Mira. Hala, ya está. Estoy encerrado aquí. ¿Eh? ¿Qué te parece? Oye, no sabía yo que con una simple puerta ya estaba clara la cosa. Haces un agujero en la roca o en la tierra. Pones una puerta y oye, ya está. ¿Cuántas cosas tienes, papá? Tengo mogollón, pero son mías. ¡Ya! Está amaneciendo. Allá van, dan y llevan. En búsqueda de algo sumamente importante para la supervivencia. ¿Bolas de nieve? Bolas de nieve. Para divertirnos. Les he dicho, haced algo importante y han dicho, ahora mismo. Y se han ido a volar. ¿Qué es eso, tío? Evan, me das tu palabra que no sé. Frank Stein. ¿Viene Frank Stein? Yo creo que así queda bien ya el embarcadero este, ¿no? En el cofre hay una barca. Aquí una barca y hay otra. Ya está. No creo que es la mía. Digo yo, ¿no? Pero voy a hacer otra. Oye, ¿la vallita esta la podemos quitar? ¿Qué vallita? Esta de aquí. Vale. La quito, pues. El embarcadero está ya para empezar la misión de exploración, ¿eh? Y aquí, zasca, zasca. Vale, ya está. El embarcadero está listo, ¿eh? Aquí tenemos un barquito. Ay, no, perdón. Bueno, sí, sí. Ahí podemos hacer eso. Lo extendemos. ¿Voy a pegar un lesugazo? Sí, 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 sí. Ya lo tengo, ya lo tengo. Lo tengo todo previsto. Aquí otro. Aquí otro. Y ahí otro. Oh, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Vale. Qué poca vida. A ver, un momentito. Las vallitas. Las ponemos aquí. Las vallitas. Yo 16, 16, 16, 16, 16, 16. Vale, vallitas ahí. Te he pegado siete bolas de hierro. Oh, qué bonito está quedando. Te he pegado siete. Madre mía. Madre mía. Vale, una barca ahí. Yo no sé si os voy a pegar los con... Espera. Otra barca. ¿A dónde está mi mesa de crafteo? ¿Qué hice? Y otra barca. ¿Qué has hecho cuatro? Sí. Nos vamos de expedición, ¿eh? Ha costado un poquito, pero lo tenemos. Espera un momento que vea qué llevo encima, porque no sé en qué llevo. Cada uno que pille... Bueno, Maribel, si quieres venir conmigo, te llevo. No, yo me voy con mi barca. Ah, vale, pues venga. Pues cada uno con su barca, ¿vale? ¿A dónde vais? Yo sé hacia dónde tengo que ir, porque ya he hecho una pequeña internada. ¿Vale? Empecé por ahí, por esa dirección. Venga, vamos para allá. Vamos rimando. Seguidme. Bueno, seguidme no, sigo yo. Vamos allá. Qué bonita está el agua. Qué claro se ve todo, ¿no? Dani se ha parado. Aquí hay una cabra. No me refiero a Dani ni a Eva. Es una cabra de verdad. A ver, atención. Una cabra de montaña. Una cabra de montaña. Que no ataban carne ni nada, ¿no? Las cabras. No, no te daban una despediente. Hay un calamar aquí gigante, ahí abajo. ¿Eso ataca? No. ¿No? Pero si le pegas, te suelta un gas negro. Sirve para comer... Uy, un ahogado ahí había. Cuando lleguemos aquí, que pasamos por debajo de los árboles, ya hemos llegado. ¿Vale? Esto es un paso bastante chulo, ¿eh? Sí. Por debajo de los árboles. Y entonces aquí... Va a ser una atracción. Aquí hemos llegado ya, ¿vale? Este es el sitio que ha descubierto yo. Chan, chan. No, mamá y tú. Bueno, mamá y yo. Y habría que hacer aquí... Bueno, por aquí abajo se puede explorar. Se va a trusquitrus, ¿no? A la noche, ¿qué hace? Ten cuidado, no vayas más hacia la derecha, que te va a entrar el agua, ¿eh? Atención porque vamos a entrar en la mina. A carbón hay un montón, ¿eh? Ya. ¿Estáis yendo por arriba todos? Sí. Vale. Ya estoy. Parece la curva del carbón. Por abajo también se puede ir, ¿eh? Bueno, pero a ver si encontramos algo interesante, ¿no? Hay gente que nos dice, buscad diamante en la capa 12. Pero es que no sabemos en qué capa estamos porque jugamos en iPad y aquí no se ve la capa en la que estás. Voy a hacer unas escaleritas porque esto se va para arriba, ¿eh? ¡Ustras, sí! He explorado toda la zona. ¿Qué dices? Aquí no has explorado. No, en esta parte no. Oh, mira, de momento aquí hierro, ¿ves? Yo lo necesito. Bueno, luego lo repartimos tú, tranquilo, venga. Es que solo necesito un poquito. Hay bastante, ¿eh? Aquí, tío. Hay bastante, ¿eh? Compartimos un poquito. Aquí, Lolo. Ahora te daré el hierro y te vas a dor, ¿no? No sé. Claro. Ah, pues hay bastante, ¿eh? Yo no quiero tanto. Yo solo quiero tres para hacerme un pico. ¿Halo? Sí. Pues se lo doy ya, hombre. Yo pongo ahí seis para que se puedan hacer dos picos de hierro. He encontrado una mina nueva. Seguiré a otros sitios. ¿Has encontrado una mina? Sí. ¿Pero aquí, en el mismo sitio? No, he encontrado en otro sitio, aunque está muy cerca. ¿Pero tenemos que pillar las barcas o algo? Sí. Ah, vale. Pues lo he cao. Oye, me estáis diciendo que hemos perdido una barca ya, tío. ¿En serio? No, no. Es la de Trusquitrus. No, la de Trusquitrus la he dejado ahí. Maribel se está peleando con la barca, ¿eh? No sé, no sé. Es una cosa. Aquí hay un bicho con un tridente. Ese es un ahogado, que algunos tienen tridente. ¡Eh! ¿Quién me ha disparado? Claro. Los tridentes pueden disparar. Ya está. Osoma lo cico. Osoma que te voy a... Esto me recuerda a una cuenta que tenemos, papá, Evan y yo. Bueno, otro... Lo he dejado seco. ¿Dónde está la mina, tío? Ah, aquí. Ostras, chaval. Vale, voy a poner... Otra mina hemos encontrado. Yeah. Eh, aquí también se extiende por aquí. Voy a... Esta es más gorda. Esta cueva es más grande. Que por aquí... Sí, sí, sí. Ostras, que por aquí se extiende. Maribel, vente. ¡Ah! Una araña. Una araña y un zombi. Cuidado, Maribel, quita, quita. ¡Qué bloque nuevo! Yo es que estoy con Maribeluski, que no sé si llamarle Mario, porque tiene un aspecto un poco raro. No sé. Maribel, ¿qué te has hecho? ¿Te sobra un pico? No, no. Pues eso lo tenías que haber dicho antes. Ya. Porque teníamos la mesa de crafteo y todo allí. Mira, de momento hemos encontrado hierro aquí, Maribel. ¿Dónde? ¿Aquí? Los gripes ropen muy poca piedra. Madre mía, tío. Esto es enorme, ¿eh? Está muy oscuro. Ostras. Con miedo. Esto parece la cueva desde el mojón. Si tuvieras la entochada, no te puedo. He encontrado un bloque raro de colorines. ¿Qué es eso? Eso no lo sé. Es un bloque de colorines. Yo también lo he encontrado aquí. ¿Qué es? No lo sé. ¿Eh? Eva, lo he encontrado yo. ¿Qué es esto? Es que yo lo he encontrado también. Cobre bruto. Hemos encontrado cobre bruto. ¿Cobre qué es? El cobre es un mineral. Pues, tío, cobre bruto he encontrado aquí, ¿eh? Ah, ya sé que es cobre bruto. Buena mina, hemos encontrado. Buena mina. Estamos encontrando cosas nuevas. Maribel, ¿llevas antorchas? Pues... Yo ilumino que... Eh, bueno. ¡Ah! Salgamos, Maribel, salgamos. Vacas pequeñinas. No, 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 no. Hay que dejar que crezcan. También podemos pescar, ¿no? Sí. Teniendo el río al lado. Pero no tenemos caña de pesca. Bueno, pero será fácil hacer una, ¿no? Bueno. Pues muy complicado. Con una cuerda de araña y con... Oh, ¿qué me estás contando? Eva me está haciendo ruido con esos bloques. Que esos bloques se pueden hacer ruido. ¿Qué es? Como una canción. ¿Ah, sí? ¿Pero sirve para algo? ¿Hacer el ruido, digo? No. Yo lo voy a coger el material, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque para hacer música. Ah, vale. Pues oye, píllalo, píllalo. Igual hacemos una banda, yo qué sé. Creo que esto es un buen sitio para hacernos una casa chula. Lo veo, lo veo. Lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo. Vale, vamos a hacer aquí una mesa de lo que sea. A ver, mesa de crafteo. Eva, nos vamos. ¡Oro! ¿Has encontrado oro? Sí. Ya, pero es que el oro... Todo el mundo nos dice que no sirve para nada. No sé, para algo servirá, ¿no? No sé. Está claro que para una armadura no, pero algo se puede hacer. Con el oro, ¿no? Voy a hacer antorchas. Antorchas, necesitamos antorchas. Yo tengo una antorcha. Si quieres la dejo en el cofre y puse la presas. Tengo 52 antorchas. No pasa nada. Me voy adentro. ¿Me voy a por madera o qué? Sí. Esto es por donde entraba antes, ¿no? Eva, ¿a dónde has pasado? Esto sigue para adentro, ¿eh? ¡Uy, chaval! ¡Hala! Se comunica con el otro lado esto. Se comunica con esto. Creo que está cerca. ¿De dónde? No creo. ¿De vosotros? Sí. Yo voy a volver para ver si el nombre ha mejorado de cerca. ¿Eso qué hay ahí qué es? ¿Eso qué es? Eso es un bloque que también lo han actualizado que ilumina muy poco, ¿eh? ¿Qué dices? Mira, aquí hay mucho. Porque solo se puede encontrar en la profundidad. ¿Qué hay? Ostras, estáis allá abajo, ¿eh? ¡Pero mío, chaval! ¡No, qué veo! ¡No, qué creo! ¡Esmeraldas! ¿Qué dices? ¡Lo has encontrado yo! ¡Es mi material favorito! ¡Ja, ja, ja! Porque es verde. Eh, yo es que no sé cómo habéis llegado ahí donde estáis, entonces no puedo ir, tíos. ¿Por dónde habéis ido? ¡Buah, es que ni idea, tío! ¡No, no sé! ¡Esmeralda, tío! Tenemos un problema y es que Dani y Yevan creo que se han perdido en una cueva. Ya me está atacando otra vez otro esqueleto, tío. ¿En serio? ¿Dónde? No lo veo. ¿Quién? ¿Quién me atacó? Ah, es una araña asquerosa. A ver. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí que te voy a... Te voy a hacer un traje. Te voy a hacer un traje. Araña a la playa. Aquí hay un bloque de hierro. ¿Quién estás contando? Se me ha desplomado encima un montón de grava, tío. ¿Sabes que sí? ¿Estás encima de un bloque? ¡No, nada! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Evan me podría salvar, eh! ¿Y estos cuadrados? ¿Y este material qué es? Ah, sí. Puede aparecer. ¿Qué es este material, tío? Hay un material aquí que no conozco. ¿Qué es esto? Basalto liso. Ostras, aquí hay material muy raro, tío. Hay material muy raro aquí, eh. Hay un color... Voy a seguir a color mori. Hay un color aquí morado muy chulo, tío. ¿Qué es? Ostras. ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído como un canelo! En una gruta morada. Eso es donde estábamos nosotros. ¿Qué me estás contando? ¿Y cómo me he salido de aquí? Ostras, qué chulo es esto, tío. Sí, papá. Eh, si estás allí, Trusky. Te veo. Yo lo estoy siguiendo, Trusky. ¿Eh? Bueno, pues podríamos hacer una escalera por donde yo me he caído. Pero es que no sé dónde está el agujero donde me ca... Ah, está ahí arriba. Me he caído por ahí. ¿Por dónde? Buah, chaval. Madre mía, pues vamos a... Papá, estoy aquí. ¿Qué tal? Mira cuánto llero he cogido. Y una esmeralda. ¿Cuánto llero? Ah, sí, ya veo. Yo me he caído por ahí, por este agujero de ahí arriba. Ahí. Eh, creo que deberíamos de hacer unas escaleras, pero con estos bloques, como lo que tú no te gusta. Eh... Primero paso yo, después tú, López, pasas tú, y después López y pasa él, ¿vale? Primero yo. Momento, momento, ¿vale? Momento. Madre mía, chaval. El rolón hasta en que mi pico se está rompiendo, ¿sabes? Ya, pero yo tengo uno de sobra que es de hielo y es el mismo que lo habías dado. Vale, guay. Pues tenemos una misión, y es salir con vida de aquí. Así que vamos a ver si podemos hacer una escalera de bloques de... No, papá, tú rompes mis bloques. ¿Qué dices? Tú rompes mis bloques y después pasas tú. Ah. ¿Y no es más fácil hacer una pequeña escalera? Amba... Yo estoy haciendo un golpe este. Te voy a ayudar un poco a romper los bloques, a ver si tú puedes romper esos. Venga, vamos. Papá, te observo por aquí. ¿Pero tú has llegado arriba? Sí. ¿Ahora te estás arriba? Te estoy esperando. Ah, vale, vale, vale. Vale. Alguien se me ha dado todo. Ah, papá. Se me ha dado a mí. Toma, te lo he dado, papá. Ya estoy, ya estoy. Quita, que no veo. Eh... A ver. Pues espérate, que no meta la pata que me caigo otra vez, eh. Venga, papá. Vale. ¿Y cómo puedo? Allí hay un zombie. Allí hay un zombie, sí. Lo hago yo. Me está tomando. Ya, ya, ya. Me ha fundido, vale. Vamos. Somos monoscratos. Vamos. Vamos. La libertad. La libertad. Eh... ¿Dónde estamos? Eh, hemos salido a un sitio raro. Por aquí no era. Por aquí no era, tío. ¿Y si podemos volver a...? Por aquí no era, tío. Yo quiero salir por donde he entrado, tío. A ver si era por aquí. ¡Salgamos de aquí! Tengo una barca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Salgamos de aquí! Chicos, por aquí. Era por aquí, ¿no? Sí. Vamos, vamos. Venga. ¿Qué nos logramos? Eh... Por ahí arriba no. Por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. Seguidme. No, sígueme a mí. Da igual, ya. Por aquí también es. Por aquí también es. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin hemos salido! ¡Sí! Hemos avanzado un poquito más en nuestra expedición, en el mundo de Minecraft de los polos. ¡Sí! Aunque nos ha salido un poco regular, porque hemos muerto un poco, pero bueno, hemos descubierto más sitios y, bueno, creo que este es un buen sitio para hacernos la mansión. ¡Sí! Pero... Pero que va a ser una mansión chula. Y además, por ahí hay muchas flores, que... Y este es un sitio genial para hacer tintes. Efectivamente, para hacer tintes y que la mansión sea bonita, ¿verdad? Sí. Pero eso será el otro vídeo, porque este... Se acaba ya. Adiós, mamitos. 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 Gracias.